Va a dar comienzo la segunda parte, sacará el centro del olivarense que ahora tendrá el viento a favor. Ha sido bastante viento por cierto, la tarde de este domingo 13 de septiembre de 2015. Es uno de los factores que también influyen en el juego. Y ahí está la pintada inicial de Rodríguez del Río, el árbitro que ha perjudicado gravemente en tres claras jugadas a Los Palacios. Y vamos a ver si desiste ya esa ayuda descarada al conjunto de olivares y sobre todo si Los Palacios termina ganando este encuentro. Y continúa con esa impresionante racha. Bueno, el balón de momento lo tiene el conjunto de olivares. El árbitro pita falta ahí. Bueno, ahí lo que se ha visto es una pugna por el balón. Yo no he visto ni un plantillazo, ni un pisotón, ni nada. Bueno, ya se ha incorporado el jugador del olivarense, que evidentemente no tenía nada. Y atención a la falta que va a votar Ismael, sin duda el mejor jugador, con diferencia de esta primera parte. Allá va Ismael, balón al primer palo. Menos mal que no la enganchó su compañero. Que lanzó la patada al aire. Juega en corto Los Palacios. Juega cabeza. Gabi toca la primera para Fernando. Fernando se va bien. Continúa Fernando. Vamos a ver, tan solo tiene adelante Guardiola. Ahí le ha salido un cañito bueno. Y al final llegó un poquito cansado. Y fue finalmente Farmi, el 3 del olivarense, el que mandó la pelota a córner. Sube troncoso a votar el córner. Se quedan detrás los más bajitos de Los Palacios y suben los más altos. Como por ejemplo el central Rafa, que creo que es el más alto de los 11. Porque el más alto es el portero suplente de Los Palacios. Álvaro, atención al córner. Muy cerrado. El balón ha pasado de largo. Muy cerquita de la portería y salió directamente fuera. El conjunto de olivares es de suponer que no le va a dar rapidez a los saques de banda, de puertas, faltas, dones, etc. Había tocado Carlos, perdón, Álvaro hacia adelante. Le salió bien la jugada de momento al equipo de olivares. Carlos de nuevo, pero ahí llegó perfectamente cabeza. Antonio Piño, se le va a ir el balón fuera. Hay un jugador de Los Palacios haciendo ejercicio. Creo que es Miguel Ángel Bocci. Cuando estamos en el 3 de la segunda parte, Los Palacios 0, Atlético, olivarense 0. Cuega cabeza para Fernando. Ahí le van a presionar ya, le envía el balón hacia arriba. Reyes lo dejó pasar incomprensiblemente. Ahí se anticipa muy bien. Vaya partido el de cabeza. Creo que está siendo el mejor de Los Palacios. Cabeza hacia Samu. El centro de Samu. Despeje y control de la defensa del olivarense. Ahí arriesgó mucho y al final le salió por muy poco bien la jugada a este dorsal número 6, Pesta, basándose en su calidad. Se anticipa Rafa. Levanta la pelota Rafa. Samu, Samu. Vamos a ver lo que ha indicado el árbitro. Falta a favor de Los Palacios. Falta que va a votar Juanma Troncoso. La toca en corto. Gaby le va a pegar desde ahí. Muy lejos, demasiado lejos. Y tampoco es un jugador que golpee con una excesiva fuerza. Juanma Troncoso de nuevo. La levanta mucho. Ahí va a salir el portero. Atención. Otro gol anulado. Esta vez, bueno, no le vamos a discutir mucho al árbitro la acción. Porque tampoco queremos ser demasiado chauvinistas. En el sentido de que veamos las cosas solo hacia una misma dirección. Bueno, aquí efectivamente ha podido haber falta. De hecho, creo que no es que haya sido un empujón aparatoso, pero ha impedido que el portero bloque la pelota. Pero en el gol que anuló en la primera parte de Los Palacios, la verdad es que no fue absolutamente nada. Ni siquiera un pequeñísimo detalle que te hiciese dudar. Porque anulado. Ahora sí que no hay que dudar ahí. No lo hizo Rafa. Balón para Fernando. No ve muy clara la línea de pase. Pero ahora para Gaby. Gaby intenta un cañito. No le sale y termina perdiendo la pelota. La va a recuperar Antonio Piño. Antonio Piño toca atrás en Reyes. Rafa para José Ricardo. Guardiola devuelve la pelota. Antonio Piño abriendo Juanma. Atrás para Rafa. Cuidado ahí. Rafa pisa la pelota. Punto estuvo de resbalar. Consigue enviar el balón hacia Ricardo. Ricardo para Troncoso. Antonio Piño. Larga posesión de Los Palacios. Tenio Piño se decide ya jugar en vertical para Maulín Guardiola. Maulín Guardiola quiere hacer la jugada desde demasiado lejos. Deja bien el balón. No era Guardiola. Guardiola sí es el que lleva la pelota ahora. Era Samuel. Cuidado ahí con esa pérdida de balón. No comprendemos que lo que intentaba ahí David Ricardo ahora ha evitado falta. Una pérdida de balón ahí. No forzada de José Ricardo. Estaba solo. Con un balón prácticamente parado. Lo deja pasar y crea este pequeño problema. Esperemos que se quede en pequeño. Porque siempre una jugada de balón parado puede significar cualquier cosa. Se prepara para entrar Bolli cuando se va a lanzar a esa falta. Se lanza ya la falta. Jugada de estrategia. Cuidado ahí que tiene el balón controlado. Aunque eso sí de espaldas Morales. Ahí un jugador. Morales ha forzado córnea. Un jugador del olivarense en el suelo. Bueno pues está recuperado ya. Afortunadamente el jugador del olivarense va a sacar el córnea de balón muy cerrado. El portero que la vuelve a mandar a córnea. Cuando parecía que ahí había un blocaje relativamente fácil. Estamos por cierto en el minuto ocho y medio de la segunda parte. Y ahora mismo hay absoluta igualdad en el juego en esta segunda mitad. Otro balón. Otra jugada ensayada. Ismael. Ha vuelto a forzar tercer saque de esquina. Desde luego. Tercer saque de esquina consecutivo. Bueno, ahí ha habido un intento de remate. Fallido. Despeja la defensa para la ciega. El balón le va a caer a Lapa. El único que tiene tarjeta del olivarense. El olivarense que ha tenido que ser expulsado en la primera parte en esa falta que hizo Amarín Guardiola. Cuando era el último. Defensa. Bueno, hay cambio en la portería. Se va José Miguel. Y lo sustituye el altísimo Álvaro. También hay otro cambio más. En dos palacios. ¿O no? Sí, sí, sí. Efectivamente. Ha entrado mi granja Bolli. Vamos a ver por quién. Me da impresión de qué. Por Reyes. A ver si no veo a Reyes. Efectivamente creo que ha sido por Reyes. Bolli que habitualmente lo conocemos en su etapa eslariara como defensa. Salta a cabeza. Gaby hacia adelante. Por ahí viene Amarín Guardiola. Va a abrir su congo. No, ese balón es muy complicado. Es imposible. Ahora ha pitado falta a favor de los palacios. Me falta que yo no acabo de ver las cosas como son. Y la va a botar como todas. Como todas en esa zona. En las tres cuartas partes del campo. Juan Matroncoso. Muy bajito. No se puede sacar una falta así. Facilita el despeje. No cuesta nada levantar un poco la pelota. Saque de banda para los palacios. Estamos en el minuto 11 de juego de la segunda mitad. Sigue el empate a cero. Guardiola. Guardiola intentaba meter un pase para Samuel que entraba en el área. Balón para Rafa. Rafa más atrás para cabeza. Cabeza más atrás. Cuidado ahí. Vamos, Básquez. Vamos. Vamos a presionar. Cabeza tendrá que mandar el rápido de valor. Lo hace para todo el mundo. El olivarense que presiona más arriba ahora. Bocci. Bocci se hace un lío. Termina cometiendo falta. Y tarjeta amarilla. ¿Qué hace Bocci? No comprendemos ahí. Bocci. Esa posición. Esa es lo que decide el árbitro. No comprendemos lo que ha querido hacer ahí Miguel Ángel. Primero pierde un balón. Que no tenía que haber retenido tanto. Y después se empiña en efectuar un agarrón largo. Falta que va a votar Ismael. Pasan los minutos y se está perdiendo muchísimo tiempo. Allá va Ismael, pierna izquierda. La pone cerca al área. Muy alto es el portero de los palacios para que lo sorprendan por arriba. Parece que va a efectuar el saque el largo. Así es. Rechace para Juanma Troncoso. Que lo toca la primera. Antonio Piño le da una patada al aire. Ismael mete un magnífico balón una vez más. Atención a la jugada. Atrapa al portero en el centro de pesca. Ismael sigue campando a su gancho. Aquí en el centro de campo no hay nadie de los palacios ahora. Miguel Ángel Bolli queda para Guardiola. Guardiola trata de devolvérsela, pero se le quedó cortito. Va a llegar Antonio Piño. Deja que salga la pelota. Antonio Piño en corto. Ese Ricardo atrás. Cabeza para Gaby. Gaby busca Guardiola. Guardiola se da la vuelta bien. Se deja el balón atrás. Consigue meter la pierna. Pedía falta. Cuidado que tiene la tarjeta. No protege mucho. Juanma Troncoso le regala el balón a un contrario. Los errores son continuos ahora. Falta de Ese Ricardo. Y las protestas continúan al árbitro. Pero ahora la verdad lo que estoy viendo es muchos errores en los pases. Regates innecesarios en los palacios. que le puede costar caro. Ahí tenemos a Ismael y a Pesca. Sin duda los dos jugadores más técnicos van a hacer Ismael. Va a pegar directamente fuera. Quince minutos. Pero la segunda parte queda media hora. Tiempo suficiente. Pero hay que cambiar mucho. Esta segunda parte de los palacios todavía no ha inquietado para nada al guardameta. Miguel Ángel. Ismael. Guardiola. Samuel. Vamos a ver. Que lo que le da el árbitro falta a favor del olivarense. Balón largo. Va a faltar cabeza. Pero tocó el jugador del olivarense. Además estaba en fuera de juego. Vamos. Vamos. Rafa. Se le está complicando. Se le ha complicado mucho el partido de los palacios. Esperemos que no se le complique más aún. Ricardo. Hacia Antonio Piño. Troncoso. Hacia adelante para Samu. Buen pase de Samu. Vamos a ver ahí. Malín Guardiola está muy explorado. Malín Guardiola va a intentar buscar espacio para tirar. El portero que desvía la pelota con el pie. Y el remate alto ha sido de Samuel. Bueno, por lo menos los palacios han tenido esa ocasión. Que de alguna manera puede ser el inicio de una remontada en el juego. El marcador sigue con empate a cero. Saca el guardameta. Tote. Cuidado ahí con ese 2A número 12. Le tiene entrado Vázquez. Menos mal que se equivocó ahora Morales. También ha entrado Vázquez. Saque largo de Rafa. De Álvaro. Samu se la deja en contrario. Ismael la peina ligeramente. Ahí está. Ahora anticipándose Troncoso. Debe soltar la pelota ya Troncoso. Lo hace atrás para Rafa. Cabeza. No obstante muy seguro la defensa por la cera. Con algún que otro rol en la primera parte. Aorín Guardiola pisa el balón. Ahí lo vuelve a recuperar. Lo pone para Samuel. Vamos a ver. Que ha ido el balón largo. O le ha faltado velocidad. Digo Samuel pero... Hay que estar en el campo. Da para la presión eso tiene que Samuel podría llegar. Ahí está Miguel Ángel. Saque de banda de nuevo. Prepara un nuevo cambio. Va a entrar un veterano jugador en el equipo de Olivares. Pero antes va a sacar de banda. Lo ha hecho ya Troncoso. El balón al borde del área para Antonio Pillo. Pero ya muy lejos. Ahora intentó el disparo Gaby. Samuel. Samuel intenta llegar a ese balón. Logra centrar. No ha salido la pelota. O sí. Vamos a ver. Porque era el capitado. No vemos al juez de línea. Nos lo tapa el público. Siento que hay una muy buena entrada en el día de hoy. Sí se va a producir el cambio. El conjunto visitante. Se marcha Enrique. El dos año número 11. Yo lo veo ahora porque va a ser sustituido. Pero la verdad es que yo en el partido no lo he visto. Está claro que su entrenador tampoco lo ha visto. Y por eso es sustituido. En este caso por el corpulento Carlos se va a sacar el córner. Ahora se levanta bien la pelota. No hay remate. No hay remate. La pelota para Bolli. Bolli hacia Guardiola. Vamos a decir que entra bien Guardiola. El centro. Bueno. Ahí no ha estado bien. Ahí no ha estado bien Rafa. que yo creo que tenía que haber rematado de cabeza con el pie. El balón iba a media altura. Ahora Antonio Piño se duerme. Pierde peligrosamente la pelota. Hay cuatro para cuatro. Este es Carlos. El centro de Carlos directamente fuera. Ahora comienza el cansancio. Los errores son ya de bulto. Tanto en un equipo como en otro. Está claro que si un equipo marca se va a llevar el partido. Estamos en el 20 de la segunda parte. Se marcha José Ricardo. Y en su lugar va a entrar Juanlu. Hay restructuración de línea. Porque Juanlu va a ocupar posición ahí de media punta. Va a poner un esquema muy ofensivo. El entrenador Raúl Carmona, el entrenador de los palacios. Con una línea de cuatro pero con los laterales muy adelantados. Lanzamiento largo para que la pelea guardiada. De momento la ventaja es para el central. Ramón que toca de cabeza. Samuel. Samuel buscaba ahí a Guardiola. Ley de la ventaja. Samuel se mete. Cae al suelo. Y el hábito va a aspeitar penalti o falta. Vamos a ver. Ha estado muy claro si es dentro o fuera del área. Lo que sí está claro es que la falta ha existido. Ha habido ritmo. Protestan. Vamos a ver si... El jugador ha caído dentro. No tengo muy claro si ha sido la falta. La ha enganchado fuera o dentro del área. Se le ha enganchado en la misma línea de banda de la frontal del área. Eso es área ya. Bueno y ahí tiene fama troncoso que el domingo pasado, más bien el sábado pasado, la primera jornada marcó dos goles de penalti. En Benacazón ganó 2-3. Ahí siguen las protestas del... de algún jugador del Atlético olivarense. También protestas en la banda. Pero bueno, no deben de protestar. Más allá de si ha acertado el árbitro o no. El olivarense no debería protestar porque ha sido clarísimamente beneficiado. Aquí tenemos a algún directivo, a algún aficionado del olivarense. Y ellos mismos han reconocido que el gol de Samuel, la primera parte, el legal, que el penalti fue clarísimo. Y que la tarjeta, la segunda tarjeta a Lapa también era clara. O sea, tres decisiones clarísimas que perjudicó a los brazos y benefició al olivarense. Esperemos que Juanma Troncoso acierte con la portería. Estamos justo en el Ecuador del segundo periodo. Las protestas del olivarense, que han sido bastante airadas, no han repercutido en ninguna expulsión. Vamos a ver si el árbitro... Manda ya que se lance el penalti. Y que Juanma Troncoso no se ponga nervioso. Allá va Juanma Troncoso. ¡Lanza gol de Juanma Troncoso! ¡Gol de los Palacios! En el minuto 23 ha llegado por fin el gol. Ahora quedan otros tantos por delante. Para defender o ampliar esta renta. Ha costado muchísimo trabajo, pero ha llegado el gol. Juanma Troncoso que ya lleva tres goles en dos partidos. O en un partido y tres cuartos. Y ahora vamos a ver, porque ya habíamos dicho antes con el 0-0 que Raúl Calmona ha riesgado muchísimo poniendo a 11 jugadores de oro de los 11, 8 al menos, o 7 al menos, de carácter muy ofensivo. Pero algunos tendrán que defender ahora. Las protestas siguen siendo aisladas. Ahora sí, me parece que va a expulsar a alguien del banquillo. Ahora sí que no interesa que haya ritmo de juego, ritmo de partido, que el tiempo pase rápido. Bueno, pues no ha expulsado a nadie. Bien, ha cazado bien la pelota. Aquí bien ha abierto el juego Gabi. Ahora Miguel Ángel se hace un autopase. La pisa Miguel Ángel. La pone para Samuel. Samuel remata para donde el portero. Y finalmente ha sido el dorsal número 5, Ramón, quien salve el segundo tanto. ¡Qué buena jugada! Ahora lo ha hecho muy bien todo Miguel Ángel Bolli. Perfecto. Miguel Ángel Bolli tampoco lo hizo para el Samuel, el que fue objeto del penalti. Ni el portero que ha hecho un tremendo parador. Y finalmente Ramón, quien en ese despeje acrobático al caer parece que se ha hecho daño. Bueno, han pasado muchas cosas en la misma jugada. Pero está claro que el olivarense no puede perder tiempo. Por eso se ha incorporado ya Ramón. Y se va a renudar el juego con el saque de banda a cargo de Juanma Troncoso. Busca la cabeza de Guardiola. Guardiola pega el balón hacia atrás. Vamos a ver, Samuel levanta el balón. Ahora ha habido falta en ataque. No, fuera de juego indica el juez de línea. 25 minutos, segunda parte. Bueno, qué interesante se ha puesto el partido. Los Palacios 1, Atlético Olivarense 0. Pero a buen seguro que el olivarense tendrá algo que decir. Balón largo. Rafa toca de cabeza. También Antonio Piño lo hace. Juanma Troncoso va a jugar el largo. Guardiola desvía la pelota. Pero estaba en fuera de juego Samuel, aun así no podía llegar. Sácará rápidamente el portero. No hay que dejar botar el balón. Balón que va a recuperar Piño. Piño para Miguel Ángel. Miguel Ángel bascula hacia el centro. Tiene la pelota que él se lo falta. Bien, Miguel Ángel hacía tiempo que no jugaba. El año pasado se lo pasó en blanco. El anterior no recuerdo bien, pero tampoco jugó mucho. O sea que en los dos últimos años prácticamente ha estado en blanco. Es un jugador veterano con ganas. No tarda mucho en coger la forma porque su físico no es un jugador corpulento. Allá va la pelota. Guardiola tocó. Pero el balón llegó avanzamente a los dominios del guardapeta que saca con rapidez. Cuidado ahí. Cuidado ahí con ese bote. Cabeza para Fernando. Fernando cubre. A deja de cara para Antonio Piño. Ahí no se puede perder, Antonio. Ahí no se puede perder el balón. Saque de banda. Bueno, al menos no se lo han quitado. A meter el balón arriba. Efectivamente, el Valencia va a jugar en largo. Fernando desvía justo la pelota para que la juegue cabeza. Cabeza atrás. Vamos a ver ahí si no especula el guardameta. Juega rápidamente para Juanma Troncozo. Muy metido ya en el encuentro a ambos equipos. Juanma buscando a Samuel. Samuel, el centro. Buscaba a Guardiola. Despejó el portero Bolli. Bolli ha perdido la pelota. Ley de la ventaja. Balón para Troncozo. Va a centrar Troncozo. El balón dividido. Llega Juanlu. Hay jugador de los palacios en el suelo. Vamos a ver Ismael. Ismael sigue jugando. El olivarense conmigo de Carlos. Cuidado porque la jugada está haciendo muy bien en la jada. Hasta que viene a Juanma Troncozo. Vamos a ver Antonio Quiño. Si sigue o no. Va a echar finalmente fuera. Lo que no saben si el olivarense. Bueno, ahora... Miguel Ángel vuelve a caer al suelo. Ya hay un jugador de los palacios preparado. No sé exactamente si es Tronco o Luismi. Bueno, el que ha entrado es Luismi. No sé si he dicho Juanlu en alguna ocasión. Supongo que el olivarense va a devolver la pelota. Se la echa al portero. No sé qué protesta Antonio Quiño porque ha devuelto la pelota y así incluso es mejor. A todo esto, el minuto 28 se ha cumplido. Ahí hay algún problema. Vamos a ver porque parece que ha habido un Riffy Traffern. Yo no he visto nada porque estaba mirando a dónde está el balón. El juez de línea parece que tiene algo que decir al árbitro. No. Cambio en los palacios. Vamos a ver quién se va. Se va Antonio Quiño. El que se va es Gaby. Que se ha tardado su tiempo en marcharse. Ya se ha efectuado el cambio. El olivarense deportivamente echa el balón fuera. Va a sacar a Fernando. Media hora de la segunda parte. Queda un cuarto de hora. El olivarense en busca del empate. Atención que se ha llevado la pelota Ismael. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Empata el olivarense por medio de Carlos en el minuto 30. Uno a uno con el trabajo que costó. Y ponerse por delante en el marcador. Y ahora finalmente los palacios. Ha salido frío en la reanudación del juego. Después de haber estado dos minutos parados. Por cierto que entró en los palacios ha sido Juan Lee. Uno a uno. Y ahora quedan por delante 14 minutos. Se ha descentrado en los palacios. En ese parón de dos o tres minutos. Y ahora vamos a ver. Porque el partido está abierto a que lo gane uno u otro. Troncoso. Queda cortito su pase. Falta. A favor de los palacios. Habíamos visto ahí como Ismael de nuevo acampaba a su gancho. Van a sacar Juan de Troncoso. El palacio de nuevo va a arriesgar. Conocemos a Raúl Carmona. Y él no quiere un empate ni en pintura. Ni dentro ni fuera. Arriesga todo lo posible. Allá va a Juan de Troncoso. Ahora sí levanta la pelota. Llega el portero con el puño. Y ahora con la mano. Falta en ataque. Vamos a ver. Protestan los jugadores del olivarense para que haya tarjeta. Y la va a haber. Vamos a ver para quién. Para el jugador de los palacios. Samuel. Tarjeta amarilla para Samuel. Para Samu. No se va a reanudar el encuentro. Minuto 33. Segunda parte. Los palacios 1. Atlético olivarense 1. Olivarense, por cierto, tampoco se conforma con el empate. Ha tocado de cabeza Antonio Piño. Guardió la lucha por ese balón que toca Juan Luz. Hacia Miguel Ángel. Antonio Piño. Hacia Samuel. Muy lejos del área. Samuel y rodeado de contrario. El buen balón metió ahí, pero no pudo llegar Juan Luz. Juan Luz no. Luismi. Confundo con Juan Luz y Luismi. Dos canteranos. Saque larguísimo del guardameta. Cuidado ahí con el bote. Troncoso la pone en la frontal del área. Tampoco termina de despejar bien. La defensa para la ciega. Le da mucha profundidad al juego ese corpulento. 16. El autor del gol, Carlos. Que insiste ahora. Carlos a punto estado de hacerle un sombrero ahí. Muy bien, Juama Troncoso. Pero el balón se vea que se va arriba también. Indecisiones ahora el uno y otro. Creo que ha habido una falta a favor de los palacios. Al final saque de banda, lo que indica el árbitro. 1.34, vamos a ver. Lo que ha ocurrido ahí. Tarjeta amarilla. Ahora el jugador del Atlético olivarense. Para el número 12, Vázquez. Buena la defensa. Fue la cabeza. Hacia Antonio Piño. Palacios con muchos hombres arriba. Vamos a ver ahí a Fernández. Se pone una buena pelota. Al final lo duda. Y claro, la duda terminó perdiendo la pelota. La recupera Samuel. Samuel quiere hacer la jugada ahí con tantos contrarios. Al final no le sale bien. Cuidado ahí porque cabeza ha decidido desbordado. Pero Juan Lunó. Palón para Miguel Ángel. Miguel Ángel se quiere meter en el área. Venga también Miguel Ángel. Cae al suelo. Falta al borde del área. Oportunidad para los palacios. Muy bien Miguel Ángel. Que parece que se ha lesionado. Tampoco parece que haya salido muy bien parado Ramón. Bueno, que es final de partido. Estamos viendo. Pues no va a poder seguir. Da la impresión al menos Miguel Ángel. Y aquí puede estar el partido. En minuto 37. La falta al borde del área. Colocándose la barrera del Atlético Libarense. Muchos jugadores. Ahí junto a la pelota de los palacios. Guardiola. Samu. Troncozo. ¿Quién le pega? Lo sabremos enseguida. Mientras tanto el árbitro. Le vuelvo a decir a la barrera que no está delante. La admisión de que va a ser Troncozo. Ya se ha descartado Samuel. Aunque Guardiola toma carrerilla. Vamos a ver quién le pega. Sortear la barrera tan cerca. Yo creo que ahí es mejor soltar un fuerte latigazo a ver qué sale. Porque sortear la barrera por encima. Y que el balón entre. Es muy difícil. Vamos a ver quién le pega. Troncozo parece que va a ser. Troncozo. El portero a córner. Lanzó bien la falta Troncozo. Con poca fuerza. Pues si le da fuerza. Desde luego se va arriba. El portero tampoco iba muy pegado al palo. Digamos. Lleva casi al centro. La portería no ha tenido demasiados problemas. Ya está Miguel Ángel en el terreno de juego. Va a centrar suponemos. El centro Miguel Ángel lo despeja. Qué buena la incorporación del jugador número 16, Carlos. En el Atlético Libarense. No solo porque ha marcado el golpe. Sino está haciendo un magnífico trabajo defensivo también. Cuando el guión lo requiere como ahora. Ha sacado un balón muy peligroso. Y además está llevando las jugadas de ataque. Ha entrado Tronco. No Troncoso. Que es Pama Troncoso. Es otro Tronco. Un jugador nuevo este año en los palacios. Creo que se ha marchado. Cabeza. Supongo que extenuado. Cuando saca Tronco de banda. La peinan hacia atrás. El balón para Juanma Troncoso. Vamos a decirle. Le pega a Juanma Troncoso. El portero para Dona Corner. Bueno. Ahora se está luciendo el guardameta tótem. Efectivamente. Cabeza. Ha sido el juego sustituido. Mi gran que le ha entrado. Y no sé por qué no ha sido sustituido. La atención al córner. Otra vez el guardameta. Cuidado ahí que ha sido desbordado ahí. A ver. Tres para dos. Qué bien. Qué bien ha estado Tronco. La primera acción del número 12. Lo pasa arriesgando al límite de lo imposible. Guardiola. Gana el salto pero. Balón largo de los olivarense. Cuidado ahí que no hay fuera de juego. Pero Tronco. De dejar balón muy cortito. Tronco. Miguel Ángel que está leccionado. Deja la pelota. No la pierda. No la pierda. Lo veíamos venir ahí. Falta. No comprendo cómo se puede ir a regatear teniendo un compañero de cara. Estamos en el 40. ¿Cómo está el partido? Yo no apuesto por nadie. Ojalá que ganen los palacios pero tal como está el encuentro veo las posibilidades de uno y otro para ganarlo al 50%. Aunque lo más probable es que termine con empate porque entre otras cosas quedan ya menos de cinco minutos pero vamos a ver qué pasa. No va a llegar afortunadamente para los palacios Carlos. Bueno, ahí está de nuevo Troncoso. Omnipresente. Va a jugar el largo. Rafa Zahildo definitivamente arriba. Mano. Mano clara. El árbitro no lo ha querido quitar. Tiene que ser. Los palacios deja tres defensas en línea. A Rafa al central lo ha mandado arriba. Cabeza lo ha quitado. Bueno, ya digo que el riesgo. Es tremendo. Ahí corre Guardiola. Vamos a ver si consigue poner un buen balón. Guardiola que hace la jugada regateando. Y ahora pitar falta en ataque del propio Guardiola. Guardiola tiene una tarjeta. Los jugadores del olivarense. Bueno, Guardiola tiene que haber soltado la pelota. Algún compañero. Hubiese creado alguna ocasión de peligro y se hubiese ahorrado ese pequeño lío. Minuto 42 sigue el empate a uno. Vamos a ver lo que añade el árbitro. Y vamos a ver lo que pasa. Porque puede pasar de todo. A lo menos los palacios está teniendo ocasiones. Pero claro, eso no. Le da puntos. Balón largo. Carlos intentaba llegar. Despeje que va a recuperar Ismael. Nada más y nada menos. Que Ismael Ancala se ha llevado un pelotazo al jugador de los palacios. Fernando ha defendido bien. Fernando. Vamos a ver Ismael. Vaya lío ahí. De piernas. Fernando. Esto debe ser tarjeta para Ismael. Y la va a hacer. Ha soltado el codo a Fernando. Roja para un jugador del olivarense. Para Ismael. A buenas horas. Minuto 88. La segunda para Ismael. Digo a buenas horas porque es el mejor jugador. Y ahora queda con 10. Vamos a ver a Juanma Troncoso. El centro lo va a buscar Rafa. Rafa para Guardiola. Estuvo también muy rápido en defensa. Antonio Piño ha sido desplazado. Vamos a ver a Juanlu. Va a tirar la puerta. Se le va afuera. Se le va afuera el disparo a Juanlu. Estamos en el 44. Yo decía hace unos minutos. Y aquí están los del olivare. Que Ismael me había parecido el jugador del partido. Ismael del olivarense. Rápido porque el partido se ha puesto muy interesante. Perdona Ismael una palabrita. ¿Por qué te han expulsado? Supuestamente porque he empujado al contrario. Pero vamos. La verdad que a mí me ha parecido falta esa última acción tuya. Suéltate un poquito. La verdad ha sido falta. Pero vamos que no es pateta amarilla. Porque vamos. Ya ha podido en la primera parte. Voy a expulsar el portero vuestro. En una contra que se ha quedado solo delante nuestro. Con el de ustedes. Y no ha expulsado. Igual que ha podido expulsar uno de nosotros también la primera parte. Si el gol ha anulado. Si el gol ha anulado. Si el gol ha anulado. A él no sé yo. Pues yo me estaba lejos. No sé yo si habrá acción o no habrá acción. Oye. Una última cosa. Ismael. ¿Cómo has visto el partido? El partido es muy igualado. Lo que se ve es muy igualado. Nosotros también tenemos un Shabbat. Pero el partido está muy igualado. Nosotros mantenemos más hermanos. Y ellos van más directo en busca del Shabbat. Este es el grande este. Pero después el partido está normal. Lo que se ve es igualado. Más que nada. Ellos tienen buen equipo. Y nosotros también. A ver cómo se da la temporada. Todo parece que va a acabar con empatero. Gracias Ismael. Y bueno. Va a hacer solo un partido. Vamos a ver. Porque Los Palacios pide penalti. Y ahí no creo que lo vaya a pitar. Ojo que Carlos, por cierto. Que le ha dado mucho aire al olivarense en el 16. El autor del tanto. Estamos en el minuto 45 y medio. No hemos visto la cartulina. Los Palacios ya en tromba con uno más. Buscando el triunfo. Juanma Troncoso. Amaga. Vamos a ver. Ahí se ha hecho un pequeño lío Juanma Troncoso. Y al final termina perdiendo inocentemente la pelota. Propiciando un saque de banda. Que eso va a ser un balón de oxígeno. Nunca mejor dicho para el equipo visitante. El equipo de Olivares. Que tiene un equipo bastante apañado. Bueno, de hecho ya ganó en la primera jornada. En el dérbico marcar al Albaida. Y ahora todo parece indicar que va a sacar algo positivo de aquí. Pero bueno, como está el partido no nos atrevemos a decir absolutamente nada. Uno a uno de momento. Minuto 46. Y yo no sé qué es lo que ha pasado ahora. Si pérdida de tiempo. Va a haber una tarjeta más. Bueno, si es para el número 15. No tiene tarjeta Álvaro. Lógicamente la olivarense con uno menos. Ya da por bueno el empate. Aunque tampoco. Tarjeta Amarilla para pesca. Lo cierto es que se está perdiendo una barbaridad de tiempo en esta segunda parte. Vamos a ver si hay algún expulsado más en el equipo visitante. La verdad es que el arbitraje de Rodríguez del Río. Me parece que ha sido expulsado dos a número tres Farmi. El arbitraje no ha sido nada bueno para ninguno de los dos equipos. Se queda con nueve. Lo que pasa es que tampoco queda tiempo. Se queda con nueve el Atlético olivarense. Expulsado Farmi. Por doble Amarilla. Minuto 47 y casi 48. Llevamos tres minutos con el juego parado. El lanzamiento largo. Antonio Piño deja pasar la pelota. Despeja mal. Falta un ataque. No. Vamos a ver. A Miguel Ángel se pone a regatear teniendo dos más. Ahora las prisas. Hay que saber jugar con dos más. Es que no es todo. Ahora se rifa un balón. Fuera de juego de Rafa. No se evita porque la ley de la ventaja. Minuto 48. Empate a uno. Pidiendo ya la hora a los de Olivares. Pero es que no se ha ahogado nada desde el minuto 44. Fernando va por ese balón. Mejor que no lo haya tocado. Porque si no se le va afuera. Saque de banda. Cuidado Antonio Piño que le van a presionar a los dos jugadores. Toca bien para Fernando. Fernando pierde la pelota. Cuidado con cometer falta. Bueno, Olivares está haciendo las cosas muy bien con dos menos. Qué bien lo ha hecho. Y además, vamos a ver, falta. Se saca rápidamente. Estuvo muy atento Tronco. Y ahora el lío que se está haciendo el jugador Palaciego. Los nervios. Parece que tiene más nervios los Palacios que el propio Olivarense. Sigue Troncoso. Abre para Rafa. El central convertido en delantero centro. Rafa deja para Antonio Piño. Las prisas en los Palacios. Abre para Juanma Troncoso. Pierna derecha. Le da con la izquierda. Vamos a ver. Ahí a Ismael. Ismael manda el balón al cielo. Y ha podido ser la última jugada. Porque estamos en el minuto 49 y medio. Empate a uno. Es un jugador del Olivarense en el suelo. No sabemos si con Calambe. O con la intención de perder algunos minutos. El partido no ha acabado todavía. Empate a uno. Mal resultado para los Palacios que ha tenido casi todas las ocasiones para ganar. Atención ahí. Porque tarjeta amarilla. La roja. Para el dorsal número 6. Pesca. Va a terminar con 8. Lo que ocurre es que no se está jugando nada. Bueno. Al final el árbitro está expulsando jugadores. De forma rigurosa. De forma rigurosa. Lo estoy diciendo. Pero es que no hay tiempo. No se está jugando. No se está jugando para nada. El árbitro no le quiere dar la mano al jugador. Un gesto antideportivo. Muy antideportivo. Por cierto, estamos en el minuto 51. Pero hay que reconocer que... Aunque la haya expulsado... Aunque lleve razón el árbitro no le debe haber negado mal. Le ha denegado el saludo. Muy mal. Va a sacar el guardameta. Minuto 51. O 96. El olivarense con 8 jugadores. Y además ahora echan el balón fuera de banda. Con 8 jugadores el olivarense y los palacios... Claro, es que es verdad que no se juega. Está parado. Pero las veces que se ha jugado... La precipitación... Pues ahí está intentándolo. Con 3 menos y con 2 jugadores en ataque. Saque de banda. Balón atrás. Para Tronco. Tronco. Para Antonio Piño. A ver si la suelta ya. Esto es. Para Fernando. Puede ser la última oportunidad. Fernando para Guardiola. Guardiola recorta. Busca... Ahí a un compañero. Miguel Ángel pierde la pelota. Pierde la pelota. Miguel Ángel innecesariamente a la final. Final del partido. Empate a 1. Los palacios que pierde 2 puntos en un partido que ha tenido que ganar. Que ha debido ganar. Pero han ocurrido una serie de circunstancias adversas que le han perjudicado. Y al final pues empate a 1. En un encuentro que aunque acabó con 3 más. Pero la verdad es que no se ha jugado. Cuando ha estado los palacios en su prioridad. No se ha jugado porque las exposiciones han venido todas en el descuento. Final del encuentro. Los palacios 1. Atlético Libarense 1. Esto ha sido todo desde el Municipal de Marimba. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.